Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes, con un gran gusto doy la bienvenida a todos ustedes que han elegido a esta nuestra universidad y a nuestra carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros que forma docentes preparados para la enseñanza del idioma inglés, uno de los idiomas de las lenguas extranjeras que tiene gran acogida y que es fundamental dentro del crecimiento tanto personal como profesional en todos los ámbitos. Aprender otro idioma no solamente es aprender diferentes palabras, sino abrirnos un horizonte muy amplio hacia un campo de formación, de vida, de culturas, de conocer nuevos aspectos, de visualizar la vida, la profesión de una forma diferente y ser capaces de estar listos para comunicarnos en este idioma y poder impartir, compartir estos conocimientos con los niños, con los jóvenes de las diferentes escuelas y colegios de nuestro país es aún un reto y una satisfacción muy grande. Bienvenidos a esta carrera, a esta universidad que abre las puertas a todos y cada uno de ustedes que desde sus diferentes lugares en donde se encuentran ahora mismo puedan acceder a una formación, hacia su profesionalización y a obtener un título, a su vez un crecimiento profesional, una amplia gama de posibilidades que se abrirán al finalizar los cuatro años de estudio. Estamos como carrera con nuestro equipo de docentes, con el apoyo del vicerrectorado y todas las autoridades de la universidad dispuestos a poder ayudarles a cumplir este sueño, este sueño tan grande que ahora mismo para muchos de ustedes a lo mejor empieza con algunas interrogantes, algunas dudas, algunos sueños que se proponen para poderlos cumplir. Estamos seguros con la ayuda de ustedes, con su sacrificio en algunos casos que tendrán que combinar sus actividades tanto personales, de trabajo, de familia, con el estudio, vamos a poder lograr esta meta de cuatro años y con mucha satisfacción todo este grupo de estudiantes que hoy estamos aquí reunidos podernos reunir nuevamente, pero ya para poder estar presentes en un evento de graduación. Les felicito y les invito a que con ese mismo entusiasmo que empezamos el día de hoy trabajemos día a día, a lo mejor habrán días que encontramos algunas dificultades, sin embargo con esa ayuda mutua que vamos a estar trabajando tanto docentes como ustedes y con el personal académico administrativo de nuestra carrera y de nuestra universidad vamos a poder lograr este gran reto que se proponen ustedes y esta gran confianza que han depositado en nosotros en una de las carreras que es una carrera muy exitosa que les va a llevar a abrir nuevos horizontes hacia un futuro mejor. Dentro del equipo de docentes que forma parte de esta carrera, contamos con la presencia en este caso de mi persona como coordinadora de la carrera, Alba Vargas, que está actualmente dirigiendo y coordinando las actividades académicas. Además nos acompaña en este equipo un grupo de docentes que forman parte del equipo de gestión de la calidad que se encuentra la doctora Carmen Benítez, la magíster Verónica Espinosa y la magíster Cristina Morocho quienes conjuntamente con el apoyo de la magíster Yadira Villavicencio que es secretaria de nuestra carrera trabajamos en conjunto para que este objetivo de formación de docentes de inglés se lleve a cabo de la mejor manera poniendo gran énfasis en el aspecto académico y administrativo de tal manera que todas sus inquietudes, todos sus sueños que se proponen en el día de hoy se puedan lograr paso a paso. Vamos a continuar con la agenda En el siguiente punto vamos a tener descripción del perfil de ingreso En cuanto corresponde al perfil de ingreso el proceso de formación, en este caso de grado como de posgrado y de lo que es la formación en cuanto a educación básica y a bachillerato ahora mismo tiene una conexión y un propósito y un fin integral de tal manera que el perfil de ingreso que nosotros tenemos en nuestra universidad para todas las carreras, especialmente para la nuestra está alineado a la formación que se realiza en la educación básica y en bachillerato Por lo tanto, el grupo de estudiantes con el cual contamos actualmente estamos seguros, potenciamos esas capacidades, esos sueños, esos conocimientos con los cuales vienen a la universidad Dentro de estas capacidades, conocimientos y habilidades, destrezas que ustedes han desarrollado ya en su formación previa está justamente el desarrollo de un pensamiento crítico, riguroso que ustedes puedan comunicarse de forma efectiva haciendo uso de las diferentes herramientas tecnológicas o de una forma escrita, de una forma oral para que esos conocimientos que se van a fortalecer a través de la investigación, de la lectura porque en nuestro ámbito de formación vamos a tener que estar leyendo, investigando ya que el conocimiento no es estático y no es dentro del modelo de formación en el cual estamos no es el docente quien provee el 100% de la información como docentes nosotros lo que hacemos es proporcionar y crear ambientes de aprendizaje para que el estudiante pueda conocer y identificar la necesidad de los ámbitos en los cuales tiene que fortalecer Además, dentro de su perfil de ingreso ustedes cuentan con una amplia gama de formación en el ámbito de concebir al ser humano como tal como una formación integral que propicie tanto su crecimiento personal como el crecimiento del contexto y de las personas que están a su alrededor de una forma que podamos valorar el aspecto sociocultural, el aspecto histórico la diversidad, las diferentes formas de pensar y que podamos comprender esa realidad compleja que nos toca ahora mismo vivir y que es el reto actual de formación que tenemos la sociedad va cambiando de forma tan vertiginosa con el acceso al conocimiento, a la tecnología lo cual nos lleva a que nosotros también como estudiantes cambiemos nuestra forma de pensar y que nos movamos un poquito más allá desde esa zona de confort que a veces nos encontramos y que estamos acostumbrados a dar un salto un poco más en el cual como estudiantes nosotros seamos quienes de forma activa creemos esos espacios de formación de interacción tanto con el de como con los compañeros para poder compartir de forma conjunta tratar de que nuestra formación vaya más allá de lo que se propone una visión más amplia inclusive lograr y potenciar todas aquellas conocimientos y capacidades que cada uno de nosotros posee sin descuidar obviamente ese desarrollo humano esté enmarcado dentro de los aspectos de la ética dentro del respeto cuidemos mucho también ahora mismo en esta situación que nos encontramos la salud la salud nuestra la salud de nuestros familiares y de las personas que están en nuestro contexto la encuesta nos dio un alto porcentaje de estudiantes en este grupo trabaja y estudia entonces mucho más debemos tomar en cuenta esta formación que ya la traemos y ahora potenciar esa formación del respeto hacia nosotros de cuidar nuestra salud tratar de que esa convivencia tanto familiar como en el trabajo se lleve a cabo dentro de este ámbito de respeto sin dejar de lado esa ilusión ese pensamiento de innovar de crecer de investigar y sobre todo de un trabajo conjunto cooperativo y que seamos siempre solidarios la visión y misión de nuestra universidad siempre está enmarcada en estos ámbitos que haya un crecimiento sin dejar de lado el aspecto humano sin descuidar los aspectos éticos los aspectos morales este perfil de formación que ustedes ya lo traen se va a enriquecer con cada una las asignaturas y los conocimientos que van a aportar las diferentes disciplinas de tal manera que este perfil de ingreso que está ya enriquecido se potencie se enriquezca un poco más para que ustedes lleguen a ser profesionales competentes preparados para afrontar estos retos cambiantes de la sociedad en los cuales nos encontramos y sobre todo para potenciar esta enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero que se ha convertido en uno de los medios fundamentales a nivel internacional para poder acceder de primera mano al conocimiento a una formación de posgrado o para poder viajar o para poder escalar en nuestros puestos de trabajo y que mejor que nuestros estudiantes puedan contribuir a que a que esta formación a que los jóvenes y los niños realmente se sientan motivados a aprender este idioma así como nos sentimos motivados para aprender el idioma nativo y eso lo vamos a lograr gracias a la a la formación que vamos a a adquirir en nuestra carrera es por eso que estas especialidades que ustedes ya tienen ahora mismo con las cuales están trabajando y empiezan el día el día de desde el primer día que ya nosotros como universidad empezamos a socializar cuál es el ámbito de formación y cuáles son las los procesos metodológicos que tenemos que como alumnos a distancia adaptarnos a trabajar lo hicieron y lo van a continuar haciendo vamos a continuar con el siguiente aspecto conversar un poco más acerca de la malla curricular adentrarnos un poco ya de forma más específica cómo vamos a avanzar como decíamos desde el perfil de ingreso que estamos hacia su sueño que es obtener un título de licenciados de licenciados en pedagogía de la iglesia el programa de nuestra carrera al ser una licenciatura nosotros contamos con un programa que está estructurado con ocho ciclos o periodos académicos que denominamos cada uno pues organizado con un grupo de asignaturas que están pensados en el sentido de que vayamos proporcionándoles a ustedes una base sólida y que de manera progresiva se vaya integrando aspectos metodológicos pedagógicos y de diferentes disciplinas para que al final podamos contar con esa formación que necesitamos para desempeñarnos profesionalmente como licenciados o licenciadas en pedagogía del idioma inglés toda la carrera tiene una duración de cuatro años es decir ocho periodos académicos y está organizado en total de cinco mil setecientos sesenta horas dentro de esta malla vamos a tener la formación de diferentes disciplinas y un aspecto fundamental que es conocer más de cerca el ámbito en el cual nos vamos a desempeñar como profesionales a través de las prácticas pre-profesionales y también a través de un practicum que en este caso nos lleva a estar en contacto directo con la comunidad a conocer cuáles son las necesidades reales del contexto porque como docentes no solamente vamos a tener que estar preocupados porque nuestros estudiantes aprendan el inglés tenemos que mirar también hacia el contexto de la comunidad en donde ellos se desenvuelven en donde ellos viven y ver como docentes convertirnos en líderes en guías de estos estudiantes para poder proporcionar proyectos de servicio comunitario que ayuden a desarrollar el contexto en donde los alumnos se desempeñan y dentro de este programa formativo contamos con una innovación muy importante que es un adicional que nosotros como carrera en la UTPL estamos proporcionando como es proporcionar una formación en dos itinerarios importantísimos que le dan al estudiante o al profesional que egresa en nuestra titulación en nuestra carrera la posibilidad de poder tener una certificación en lo que corresponde a un itinerario que esté enfocado en la enseñanza de inglés a niños jóvenes y adultos y un itinerario en la que le proporcione conocimientos específicos para la enseñanza de un inglés técnico que se lo conoce comúnmente o inglés específico es decir aquella terminología la necesitamos cuando trabajamos con un grupo de abogados que necesitan un inglés específico o un inglés específico para médicos que manejan terminología que realmente tiene que enfocarse dentro de su ámbito no es lo mismo que podamos hablar el inglés a que podamos entender esa terminología o desenvolvernos en un ambiente en donde la comunicación se maneja paciente médico y donde hay un vocabulario específico entonces justamente esas alternativas ustedes van a poder las elegir y estos itinerarios tienen esa 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 funcionalidad que ustedes puedan elegir cuál es el ámbito en el cual ustedes quisieran profundizar más sus conocimientos y toda la malla está estructurada en un total de 44 asignaturas como les decía todas ellas interrelacionadas confluyen en un objetivo específico que es lograr una formación integral de manera que ustedes adquieran las competencias que se requieren para desembolverse como profesionales de la mejor manera en este momento mi compañera verito espinosa va a conversar un poco más les va a presentar de forma más específica la malla de cómo están estructuradas las asignaturas y enfatizando un poco más ahora mismo las de primer ciclo pero dando ya una visión de toda la malla completa con la cual ustedes van a trabajar como este es ahora mismo un primer acercamiento sabemos que hay muchas expectativas lo que queremos es que tengan una idea general luego generaremos muchos más espacios en los que podamos ya ir conversando de forma más específica aspectos que se van a ir generando y acompañarlos en este proceso de formación ahora mismo creemos que tengan una visión general de lo que es la carrera de lo que es el programa formato ok vamos a continuar como lo mencionó Albita vamos a seguir un poco más a conocer un poco más acerca de esta malla curricular es importante conocer y retomando las palabras antes dichas de que esta malla pues tiene algunos cambios y todos estos cambios están en beneficio de ustedes esta malla fue diseñada con el afán de que ustedes estén bien preparados al momento de que vayan a ejercer la profesión y mucho más ahora con un plus como es con los itinerarios cuando ustedes van a tener que seleccionar uno de los itinerarios bueno como ustedes conocen esta malla está diseñada para cuatro años en la cual van a tener que ir cursando por semestres y aquí tenemos todas las materias que conforman esta malla curricular esta malla curricular está dividida en dos fases la unidad básica y la unidad profesional cuando decimos la unidad básica nos referimos a todas esas asignaturas que les van a llevar a ustedes a tener ese fundamento teórico incluso en este caso de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros es el conocer en sí todos los aspectos lingüísticos del idioma inglés es por eso que ustedes en estos primeros ciclos tienen las materias de English Language Listening and Speaking y Reading and Writing en el cual ustedes van a poder desarrollar las competencias de estas habilidades como conocen el idioma inglés tiene cuatro skills que son Listening Speaking Reading and Writing dentro de los mismos ustedes también van a trabajar otros componentes que son intereses que son importantes para manejar el idioma inglés como es el vocabulario y como es la gramática en sí luego de eso luego de toda esta formación de todo este fundamento que es importante acerca del idioma ustedes vamos a pasar a la unidad profesional los cuales están conformados desde el quinto ciclo en adelante en el cual ya nos van a ayudar o les van a ayudar a ustedes ya a desenvolverse o a conocer ese conocimiento de cómo ser docente porque una cosa es conocer el idioma y otra es el aprender el cómo ya ser docente cómo impartir ese conocimiento a nuestros estudiantes que vamos a tener además de eso tenemos materias que realmente nos van a ayudar en el mundo de la investigación porque recordemos que al final nosotros vamos a tener que hacer una tesis para podernos graduar entonces nos van a llevar a materias acerca de investigación también tenemos materias de cómo mejorar nuestras destrezas ya de escritura y lectura pero ya en una forma más académica también tenemos materias de lingüística que nos van a llevar a conocer mucho más en profundidad acerca del idioma inglés y materias que son realmente que están hoy en auge como es lo que es la tecnología y también la cultura y también la inclusión que son importantes dentro de nuestro desenvolvimiento como docentes como futuros docentes conversando ya un poquito más entrándonos un poquito más a lo que serían ya las asignaturas en este primer ciclo ustedes tienen cinco asignaturas en cual tenemos la filosofía e historia de la educación el cual tiene tres créditos lo que significa 144 horas tenemos English Language Reading and Writing 1 que son de cuatro créditos con 192 horas aquí van a iniciar con todo este conocimiento de las destrezas de escritura y de lectura y también de lo que sería gramática English Language Listening and Speaking 1 también con cuatro créditos de 192 horas de igual forma aquí van a tener que van a conocer cómo desarrollar las destrezas de habla y escucha y también aquí también se van a se va a dar lo que es contenidos de estructuras gramaticales otra de las materias que ustedes tienen en el primer ciclo es lectura y redacción de textos académicos esto es un poco de manera general esta está en como ustedes ven esta es en español estas son como para tener fundamentos y bases para realizar distintas actividades que van a tener otras materias y de igual forma nos va a servir para tener ese conocimiento teórico para cuando ustedes ya tengan que aplicarlo dentro del idioma inglés recordemos que ustedes van a ser docentes inglés y por lo tanto es bueno primero también saber primero nuestro idioma y luego vamos a aprender otro idioma para poder transmitir el mismo y como última materia tenemos humanismo universidad y cultura la cual tiene dos créditos con 96 horas además es importante mencionarles que durante todos los semestres el número de créditos que se ha considerado es de 15 créditos por semestre una recomendación muy importante que se les hace a ustedes que están iniciando esta carrera es que tomemos las materias que nos corresponden de acuerdo al semestre no podemos adelantar materias porque no específicamente las materias que pertenecen a la carrera porque en muchos casos no vamos a tener ese conocimiento básico para poder seguir a la siguiente entonces yo si les aconsejo les comento que yo también fui estudiante de modalidad abierta y a distancia entonces mi mayor consejo es de que ustedes sigan de acuerdo a la malla que tienen aquí recuerden que estudiar a distancia requiere mucha responsabilidad y ustedes tendrán que organizar su tiempo para poder revisar todo el contenido más que revisar o obtener una buena nota es adquirir el conocimiento porque vamos a ser docentes y tenemos que transmitir este conocimiento entonces mi consejo es que nos matriculemos de acuerdo a como nosotros lo hemos estructurado de esta manera la malla tratar de evitar de ir perdiendo alguna materia y en el caso que fuese así siempre es aconsejable si yo por ejemplo espero que no sea el caso sinceramente espero que ese no sea el caso que perdieran un reading and writing uno y yo quiera pasarme a un reading and writing tres sin haber aprobado el dos o el uno eso no es aconsejable eso no es aconsejable porque es necesario tener los fundamentos para poder continuar porque lo que va a suceder es que usted cuando se encuentre en la siguiente asignatura usted va a tener dificultades o va a tener problemas para poder aprobar dicha asignatura ya luego más adelante voy a voy a adelantarme porque aquí bueno ya en lo que sería el segundo ciclo igual seguimos con los skills ya en un segundo nivel y aparte de eso tenemos la política pública y marco legal en educación igual que en topología básica y sociología de la educación en el tercer ciclo seguimos con los skills tenemos pedagogía neurociencia y psicología del desarrollo ya en el cuarto ciclo ya tenemos aquí el primer practicum uno este practicum es importante o es realmente necesario es una de las asignaturas en el cual a ustedes van a llevar a diagnosticar acerca de los distintos contextos que pueden afectar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés este practicum ya nos acerca al ambiente laboral en el que ustedes ya van a tener que luego desenvolverse en este practicum es de observación aquí este practicum es de dos créditos y de 96 horas de igual manera tenemos los skills aquí ya tenemos estadística básica TFL methodology and didactics y de igual manera tenemos technology no podemos dejar aparte la tecnología ya que hoy en día está en boga y aparte de que no es un lujo hoy es una necesidad conocer la tecnología y como futuros docentes pues tenemos que estar alineados a las necesidades en el quinto ciclo ya tenemos language testing tenemos el segundo practicum en este segundo practicum ya vamos a ir un poco más allá que un diagnóstico aquí ya vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y ya vamos a poder desarrollar nuestras prácticas con niños y con adolescentes aquí tenemos introduction to educational research english pronunciation phonetics and phonology academic reading and writing y empezamos con los itinerarios aquí existen dos itinerarios y ya cuando ustedes lleguen a este quinto ciclo ustedes escogerán el que ustedes crean que sea conveniente para ustedes tenemos methodology for teaching english to children y methodology for teaching english for specific purposes en el sexto ciclo ya vamos con el siguiente practicum en este practicum ya es donde hacemos vinculación con la sociedad recordemos que nuestra universidad aparte de formar docentes también hacemos nuestra vinculación con la sociedad tenemos que aportar siempre con un granito a nuestra sociedad aquí también tenemos introduction to linguistics adaptaciones curriculares y dificultades del aprendizaje aquí se suma otra materia de investigación research methods y ALT academic reading and writing dos y seguimos con cualquiera de los itinerarios que ustedes escojan en la séptima en el séptimo ciclo tenemos second language acquisition semantics and pragmatics que es ya el mundo de la lingüística teaching culture in the EFL classroom el practicum 4.1 que ya nos va encaminando a nuestro trabajo de tesis english syntax y también los itinerarios y en el último semestre ya tenemos discourse analysis contrasting grammar emprendimiento inclusive and sustainable education practicum 4.2 ética y moral aquí ya en el 4.2 ya es cuando vamos desarrollando nuestra tesis y si ustedes siguen de acuerdo a cómo está planificado esta malla pues dentro de los cuatro años ustedes nos volveremos a encontrar pero como dijo Albita ya en la ceremonia de graduación ya con los futuros docentes al final tenemos un total de 120 créditos con 44 asignaturas y aquí tenemos de cómo esta malla las asignaturas son clasificadas en fundamentos teóricos dentro de la praxis profesional dentro de la epistemología y metodología de la investigación de la integración de saberes contextos y cultura comunicación y lenguajes y como les mencioné anteriormente están divididas en la unidad básica unidad provisional unidad de integración curricular que vendrían a ser ya cuando realizamos nuestro trabajo de tesis y los itinerarios también les invito a que ustedes puedan revisar la página web de la universidad en la cual se encuentra esta malla de ahí yo la comparto para que vean que es la misma y de igual manera aquí nos van a indicar cuáles son siempre los prerequisitos si es necesario para yo poder matricularme en una de las asignaturas esto es de manera general lo que yo puedo compartir con ustedes acerca de la malla muchas gracias verito por la explicación vamos a continuar quisiera enfatizar en algo que ya mencionó verito es fundamental que consideremos esta malla ha sido organizada de tal manera que el estudiante vaya desde una unidad básica como ya lo mencionó hacia una unidad profesionalizante lo cual implica que nosotros debemos tomar en cuenta el orden como está establecida esta malla y las asignaturas muchas de ellas tienen requisitos que significa que si yo voy a tomar la asignatura de reading and writing 2 tengo que tener las competencias haber fortalecido los conocimientos de reading 1 y así sucesivamente de igual manera va a pasar con el caso de practicum para poder llegar al practicum en donde ya nosotros nos insertamos en el ámbito de la de la desem laboral vamos a ir de forma progresiva conociendo el contexto como es que está organizada una institución cuando ya nosotros tenemos que desarrollar y planificar una clase como tenemos que interactuar y de forma progresiva para ello necesitamos conocimientos previos primero conocimientos de lingüística o del idioma de la competencia del inglés en sí las cuatro destrezas y a la par metodología aspectos de psicología de pedagogía nos permitan llevar a cabo una planificación una selección de recursos de planificar clases de crear ambientes de aprendizaje dinámicos que permitan al estudiante aprender de la mejor manera entonces es fundamental que nosotros vayamos teniendo en cuenta el orden de las asignaturas y tener empeño sé que ustedes están muy ilusionados en esta formación y lo fundamental es que vayamos trabajando en forma progresiva ahora en educación a distancia no van a tener ustedes como en el colegio lo tenían o en el bachillerato un profesor va a estar ahí a cada momento hora a hora día a día tendremos que organizarnos de tal manera podamos cumplir las actividades para ello en cada uno de sus cursos cuentan con un plan docente en donde hay una planificación semanal entonces si vamos a esa guía ahí nos dice el docente qué hacer qué contenidos vamos a abordar en esa semana qué actividades nos van a permitir desarrollar los resultados de aprendizaje que están planteados si por alguna razón no podemos esta semana seguir a la par todas las actividades tenemos que tener en cuenta que la siguiente nos tocará igualar y autodisciplina autoorganización yo sé que ustedes la van a tener les va a llevar al éxito estoy muy contenta realmente de poder compartir con ustedes estos espacios les estamos proporcionando información ayudándoles a organizarse sabemos que el cambio de educación básica de bachillerato a universidad siempre al inicio es un poquito diferente sin embargo una vez que nos organizamos una vez que vamos conociendo cómo es esta metodología vamos a poder salir y vamos a poder con éxito culminar todas las acturas y aprobar las acturas ese es el deseo de nuestro y yo sé que ustedes lo van a lograr cualquier dificultad que se presente en el camino está ustedes nos tienen que comentar cualquier situación ya sea académica administrativa por eso justamente estamos en este espacio para que conozcan el equipo que estamos aquí presentes yo como coordinadora los mismos docentes el equipo de gestión de la calidad que sean las personas a quienes acudan no esperen hacia el final y no más bien escríbanos un correo electrónico comuníquense con nosotros para poderles ayudar a tiempo y encontrar alguna solución alguna dificultad que se pueda presentar ser docente realmente cuando ya ya nosotros vamos adentrándonos un poco más a conocer este ámbito de la enseñanza de inglés y de la docencia en sí es un ámbito muy bonito muy hermoso porque podemos interactuar con los jóvenes los niños y poder esa satisfacción de verlos primero eso es un aspecto normal cuando aprendemos otro idioma al igual que cuando aprendemos el español ustedes recordarán que cuando éramos niños no podíamos pronunciar no podíamos hablar y nuestros papás o las personas que estaban en el contexto nos corregían nos ayudaban y ahora podemos hablar de manera normal de manera correcta hemos fortalecido el conocimiento del idioma de la lengua nativa es un proceso para lo que vamos a hacer en este caso con el inglés no tenemos que tener miedo a equivocarnos lo que sí tenemos que estar conscientes es que debemos ir poniendo mucha atención a cuál es la estructura gramática pronunciación y todos estos aspectos para ir mejorando el idioma como les decía ser docente de inglés realmente es una satisfacción ver como un alumno que al inicio tiene dificultades de poderse comunicar hace una pequeña oración luego puede ya hacer un diálogo y esa satisfacción le permite seguir creciendo le motiva no se queden ustedes o si es que en su grupo dicen a lo mejor alguien conoce un poco más del idioma y por eso yo me voy a cohibir y no voy a participar no más bien tiene que ser el contrario ver ese buen ejemplo y escuchar y practicar ahora que tenemos muchos recursos que nos van a ayudar a fortalecer el conocimiento de este idioma ustedes se van a dar cuenta la facilidad con la cual vamos a poder superar si es que tenemos esas limitaciones tengan miedo a aprender un idioma hay muchos ejemplos ya de que si se ha podido y que a lo mejor hemos empezado desde cero a una edad adulta y no hay ningún problema cuando se quiere lograr algo y en este caso como lo quieren ustedes saber el idioma poderse comunicar algunos a lo mejor para ejercer la docencia otros dirán voy a porque también hay otros ámbitos en donde nosotros podemos trabajar con el movimiento del inglés lo pueden hacer pero no tengan ese miedo rompan ese esquema de que es difícil de que el inglés no se puede de que a lo mejor no siempre que nosotros queremos porque va a depender mucho de nosotros de que practiquemos de que busquemos alternativas de que además de lo que nos ofrezca el apoyo el docente nosotros también podamos hacerlo estamos nosotros con un reto grande formándonos para primero poder comunicarnos en el idioma inglés y segundo para poderlo enseñar para poder hacer que los jóvenes que los niños se enamoren a lo mejor estas experiencias que nosotros tenemos de aprendizaje yo les digo que no fueron tan buenas nosotros queremos cambiarlas y las vamos a cambiar y nuestros jóvenes que se están formando con esa ilusión están transformando ya la enseñanza del inglés en las escuelas y en los colegios nosotros contamos con esta carrera tanto en modalidad presencial en distancia que el programa formativo o la malla el título es el mismo entonces nosotros debemos aspirar hacia una formación en la cual podamos comunicarnos en inglés de forma efectiva ahora mismo el reglamento establece que tenemos que como requisito todo profesional en nuestro país debe tener un conocimiento a un nivel B1 pero si nosotros vamos a ser quienes vamos a enseñar tenemos que estar un poquito más arriba tenemos que estar a un nivel B2 entonces eso lo podemos nosotros lograr y podemos tratar de salir con este proceso de formación que sea un poco más allá al ser en este caso nuestra carrera forma docentes los procesos de verificación del requisito de segunda lengua se torna en algo fundamental es por eso que para nuestro caso vamos a requerir nosotros contar con un nivel B2 para el cual la carrera pues les dará les proporcionará a ustedes lineamientos ya más específicos ya haremos una reunión más específica para poder ir abordando este tema ya de cómo lo vamos a lograr cuáles son los procesos de forma específica pero si ahora mismo necesitamos estar conscientes que debemos llegar en nuestro proceso de formación a demostrar con un certificado internacional que estamos a un nivel B2 porque para poder acceder a la docencia en el país se está exigiendo que un docente tenga un nivel alto de tal manera que pueda acceder y esté preparado para poder enseñar el inglés entonces nosotros lo vamos a lograr porque además tenemos los niveles que nos ayudan primeramente a fortalecer el idioma y luego las asignaturas que las vamos a cursar son asignaturas en inglés el estar en contacto con la lectura con escuchar diferentes recursos nos va a permitir desarrollar estas competencias de forma efectiva todo esto hacia este gran compromiso que nosotros como carrera tenemos que es justamente llevarlos a este nivel B2 a través de un perfil de egreso que les prepare a ustedes primero como yo les decía fortaleciendo esa formación íntegra esa creatividad de tal manera que ustedes sean innovadores tengan una visión una visión siempre no hay que perder de vista como docentes que nosotros trabajamos con seres humanos y que antes que el conocimiento debemos nosotros primero analizar el aspecto humano y si es que estamos trabajando desde esta perspectiva vamos a poder enseñar los aspectos científicos fortalecer lo que es el aspecto ético espiritual y obviamente ustedes van a estar preparados con las competencias que se requieren para asumir este gran reto de enseñar el inglés ahora mismo con el avance tecnológico en donde un niño o un joven a lo mejor puede escuchar hablar entender el idioma sin haberlo estudiado ¿por qué? porque está en un contexto tecnológico en donde está expuesto a este idioma entonces eso nos lleva a nosotros a un reto muy grande a que dentro de la metodología innovemos a que busquemos estrategias que nos permitan realmente crear ambientes de aprendizaje acordes a las necesidades de los niños de los jóvenes actualmente y eso es lo que aspiramos el programa formativo está encaminado hacia ese proceso de formación y que además de esas competencias también pues se fortalezca lo que es el trabajo colaborativo lo que es el poder yo como como profesional buscar un crecimiento personal una autonomía no dejar de investigar no dejar de innovar y sobre todo buscar una integración interdisciplinaria que nos lleve a una formación de acuerdo a lo que el profesional actualmente nos va nos necesita y requiere nosotros de tal manera que al terminar los cuatro años podamos ser profesionales competentes y tener un puesto de trabajo asegurado que dependerá muchísimo de cada uno de nosotros asimilemos toda esta amplia gama de información con la que contamos el apoyo con docentes preparados que siempre están innovando investigando y a su vez implementando estrategias nuevas de formación para que los estudiantes logren una formación integral nuestro campo ocupacional básicamente está dentro de la docencia sin embargo dentro de este ámbito de la docencia se generan otros ambientes en los cuales ustedes pueden desempeñarse como profesionales pueden convertirse en investigadores educativos dentro del ámbito de la enseñanza del inglés o de una lengua extranjera pueden ustedes incursionar dentro del ámbito sociolingüístico son ámbitos que a lo mejor ahora mismo para ustedes sean no muy comprensibles pero conforme vayamos trabajando ya con el desarrollo de la malla nos vamos a dar cuenta que si es posible lograr los asesores académicos ustedes podrán diseñar material justamente las editoriales quienes trabajan con el diseño de material didáctico requieren de profesionales dentro de cada área para que aporten desde esa perspectiva desde la pedagógica desde la docencia para la creación de materiales y también se pueden convertir ustedes mismos en propios gestores académicos y trabajar de forma particular o crear su instituto obviamente con el con el la perspectiva desde la desde las leyes y reglamentos que están establecidos y obviamente ustedes estarán preparados para hacer lo que es el diseño curricular dentro de todo esto de la enseñanza aprendizaje del idioma inglés vamos a trabajar ahora sí con una actividad en la que nosotros necesitamos de la interacción de ustedes para darles un espacio ya nos han escuchado a lo mejor mucha información que estamos compartiendo pero debemos ahora conocer un poco cuál es su compromiso cómo vamos a trabajar en forma conjunta y ahora justamente en esta actividad nos va a ayudar mi otra compañera que forma parte de la gestión de calidad esta magíster Cristina Morocho que también nos acompaña en esta en esta asesoría y que va a explicarles a ustedes esta actividad en la cual también vamos a tener la participación de una compañera de ustedes que está ya en ciclos superiores que nos compartirá las algunas ideas Buenas noches con todos gracias a Elvita bien como lo había indicado Elvita pues hasta ahora de alguna forma han escuchado la parte desde los docentes entonces siempre es importante tener esta información de primera mano pues de una que mejor de una alumna que está ya cursando la carrera de pedagogía y pues ella nos va a compartir su experiencia en los años de estudio que ya lleva ella es Julissa Manzanares tengan todos muy buenas noches mi nombre es Julissa Manzanares y soy estudiante del séptimo ciclo de la carrera de pedagogía del idioma inglés quiero compartir con ustedes de una manera muy general cómo ha sido mi experiencia dentro de esta titulación bien cuando iniciaba la carrera en esta etapa que transcurre entre terminar el colegio y encaminarme a la vida universitaria surgieron muchísimos retos en mi vida de pronto cuando lo iniciaba me parecía un poco difícil porque me hacía falta cierto nivel de inglés algo que noté es que es sumamente importante que para estos retos siempre seamos muy persistentes practiquemos mucho y tengamos confianza algo que en general nos pasa cuando estamos iniciando es que tenemos miedo de practicar el idioma quizá pensamos que vamos a tener errores ya sea vocabulario gramática aspectos mismos del idioma pero es algo sumamente importante que estemos en contacto directo con este para que así podamos aprender de hecho equivocándonos es como aprendemos bien algo que también fue muy importante para mí es conocer mi propio ritmo de aprendizaje saber cómo es que yo aprendo y esto fue sumamente útil para poder alcanzar muchísimas metas que me planteé además de que la UTPL cuenta con excelentes docentes los cuales día a día nos brindan las herramientas suficientes para poder alcanzar nuestro aprendizaje óptimo pero además de esto también es importante el aprendizaje autónomo que nazca de nosotros mismos el querer aprender muchas veces pensamos que aprender puede tornarse aburrido pero en este caso no esta carrera nos da para poder aprender el idioma ya sea leyendo viendo series escuchando música en inglés actividades de nuestra vida cotidiana que nos van a ayudar a aprender yo sé que todos ustedes tuvieron una motivación para inscribirse en esta carrera ya sea super superación personal viajar ser docentes conocer otras culturas en mi caso fue igual y actualmente en el ciclo que me encuentro pues puedo decir que mi principal motivación es estar parada frente a un grupo de personas de estudiantes poder compartir con ellos aquellos conocimientos que ya he forjado y ver cómo esto es útil en su vida esto es sumamente gratificante para mí cuando veo que una persona aprende lo que le estoy enseñando es sumamente bueno además creo que bueno haber elegido esta carrera es una excelente opción por eso quiero felicitarlos por haberlo hecho quiero desearles los mejores éxitos y bueno es una carrera sumamente bonita sumamente útil y es algo que ustedes van anotando conforme esta vaya adelantando gracias muchas gracias Yulisa por compartir la experiencia por favor solicitamos a ver si algún alguien nos quiere compartir su experiencia algún voluntario como ven no es que sea una experiencia típica creo que muchos de ustedes pueden compartir las mismas condiciones o las mismas aspiraciones como lo mencionó Yulisa es una es un camino que deben recorrer pero con la motivación que ustedes tienen esto puede llegar a feliz término bueno buenas noches con todos bueno la la principal motivación que yo tuve es que bueno yo ya estudié en la universidad central soy radiólogo y también tengo un masterado en educación en docencia universitaria pero la principal motivación de estudiar la pedagogía de los idiomas extranjeros es que yo como estos entonces ya al culminar toda la carrera espero ya tener un empleo fijo y aparte también que ya he ejercido la docencia de manera informal unos 10 años entonces pues universitarios en academias he enseñado también otros idiomas aparte del inglés y es hablar cinco idiomas también me ha permitido enseñar eso pero más me gustaría ya tener un trabajo por decir en un colegio fiscal aquí en Quito muchos éxitos y estaremos justamente como carrera para apoyarle a su sueño alguien más gracias buenas noches sí me quería comentar que mi motivación siempre o sea para escoger esta carrera fue mi pasión por los idiomas porque me encantan me encanta aprender nuevos idiomas y creo que ser docente de inglés o traductora o los diferentes los diferentes campos de trabajo en los que se puede en los que nos podemos desenvolver si escogemos esta carrera son muy amplios creo que esa fue mi primer mi primera motivación para escogerla y algún estudiante más nos quiere compartir por favor ok Bayron muy buenas noches a todos un saludo mi principal motivación es poder ayudar a las personas que no entienden el idioma ya que actualmente me encuentro viviendo en Nueva York y sé como la comunidad hispana la comunidad latina sufre en cuanto a querer por ejemplo ir a una tienda comprar algo siempre a veces son humillados por las personas que hablan inglés entonces esta es mi principal motivación poder ayudarles de una u otra manera que se yo hacer intérprete en un hospital o que se yo para un caso de abogados o algo entonces esa es mi principal motivación gracias Bayron ok en este momento gracias a todos los estudiantes quienes nos ayudaron con expresándonos su motivación de por qué están cursando por qué escogieron esta carrera pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros les deseamos el mejor de los éxitos durante esta formación en este momento vamos a seguir con la síntesis general bien bueno como hemos podido escuchar yo creo que en general a todos nos ha movido ese interés por por el inglés primero por conocer el idioma y pues obviamente luego ya tenemos otras aspiraciones personales como lo indicaron que son en algunos casos muy particulares pero como ya lo habíamos indicado antes ser docente es una profesión muy muy importante poder transmitir este conocimiento a nuevas generaciones es muy satisfactorio yo estoy segura de que cuando ustedes tengan la oportunidad de comenzar a aprender cómo enseñar cómo transmitir los que ustedes saben van a encontrar un camino lleno de gratificaciones desde los más pequeñitos hasta los alumnos del del bachillerato van a ver que poco a poco el conocimiento que ustedes adquirieron puede llegar a otras generaciones me uno a la a la felicitación de los que ya se han hecho y también pues obviamente les deseo que tengan el transcurso de su de su carrera se desarrolle de la mejor manera posible estoy segura que en algún momento nos vamos a encontrar como docente de las materias que tenemos en la malla pues y en mi caso serán casi al final entonces para mí será muy gratificante verlos que lleguen a ese punto felicitaciones y mucha suerte gracias a todos ustedes por haber participado en este espacio en el cual les permitirá conocer un poco más les permitió conocer un poco más acerca de la carrera y de igual manera invitarlos que cuando tengan alguna inquietud alguna duda sepan ustedes que tienen el acompañamiento de sus docentes en todas las materias y también pueden contar pueden contactarse con la coordinadora de la carrera quien nos compartió su correo electrónico muchas gracias por asistir y y desearles el mejor de los éxitos durante esta formación esperamos volverlos a ver y como dije no en un futuro de tenerlos ya en esa gran ceremonia cuando sea la incorporación de los futuros profesionales de docentes en inglés muchísimas gracias y que tengan una buena noche de docentes de docentes de docentes de docentes de docentes de docentes 餅